hola hola cómo están mis amigas y amigos de la vion tv aquí estamos para una nueva nota en esta oportunidad vamos a hablar con emiliano villar bueno ayer en el día de ayer era la nota a las ocho de la noche pero bueno se le complicó a emiliano y decidimos hacerla hoy mirá martín ahí va saludos querido mati mati ahí va ponés todo en siglas ahí es medio complicado ahí va gente ahora buenas tardes querido vamos arriba bueno acá en colonia les digo que está el día horrible todo gris todavía no llovió ahí va ahí lo descifre viste cuando con el 47 y entendí matías bien ahí buena buen código buen código les decía gente que acá en colonia está muy feo todavía no llovió pero hay como una garuga y viene y se va así que está hoy vamos a hablar con emiliano villar que recién nos comunicamos con él así que en minutitos digo yo que va a aparecer por ahí vamos a hablar de de fútbol ahí está el chiqui villar ya ahí está vamos a hablar con él ahora en el club atlético cerro ahí va quedó quedó qué haces querido buenas todo bien todos vemos todo bien andamos dónde estás en montevideo en montevideo bien ahí contamos un poco cómo estás pasando esta cuarentena la familia lejos sí lejos pero está bien de bien acá estoy con un compañero que justo juega conmigo me estoy quedando en la casa unos días y eso bien de bien cómo cómo estás en cerro ahora firmaste con cerro para este año estabas en boston sí sí estaba en boston river y me fui a prestar un año si a cerro desde enero hasta diciembre y está con todo esto capaz que se me entiende porque viste que la pelota va a seguir para el año que viene claro claro cómo cómo te trataron ahí bien de bien entré en el grupo entré rápido fue un tremendo plantel un tremendo grupo y eso te ayuda viste cuando recién llegada te acostumbrás ahí va estás estás en mi barrio yo soy de ahí del cerro sí el otro día me contaste sí bien de bien tuviste la oportunidad de conocer el cerro o no o sólo vas a practicar y te vas no voy a entrar claro vamos a entrenar y volvemos ahí va bueno pero en alguna oportunidad vas a recorrer ahí la parte de las playas la parte del cerro hay unas cantidades de lugares lindos ahí además es bien barrio viste pero sí 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 hoy mirá lo que tengo acá no es el general esta me la regaló Zapatita ahí va contame un poco cómo arrancaste en el fútbol arrancaste en el general o jugaste en otros equipos acá en Colonia no mirá yo arranqué a los tres años en el general allá de chiquito nomás que fui un día a practicar y tal me gustó me gustó el club del barrio lógicamente vivía en el barrio y me quedé hice todo a los AVI hasta los 17 bien y después jugué la sub-17, sub-20 y primera en el general hasta que después jugué el campeonato selección y me vine a Boston River con 17 bien de bien delantero ¿verdad? delantero siempre jugaste en esa posición o alguna vez te pusieron de otro lado en los AVI jugué también de 5, de volante y hasta que terminé jugando delantero bien de bien bien de bien ¿siempre hiciste fútbol o practicaste algún otro deporte? no, no, siempre fútbol pero lógicamente que cuando estudiaban la UTU y esas cosas había que hacer otro deporte y lo hacía pero que nunca me llamó la atención otro deporte que no sea el fútbol mirá, ahí Matías que es de acá de Colonia dice prohibido hacerle goles a Peñarol vamos arriba bueno, escuchame contame un poco cómo fue ese debut en primera ¿no? me imagino ansioso claro, con Boston River fue frente a Wander en el parque de las Piedras contra Juventud de las Piedras y bueno, nada, nerviosa lo primero lógicamente entre los últimos 15 íbamos 1 a 1 y justo ese día se dio que perdimos 3 a 1 pero está uno contento por el debut si bien no acompañó el resultado pero fue fue un buen debut, digo, de lo personal digo, no es que fue un ratito, 15 minutos pero bueno, sirvió para empezar en la sub en la tercera, digamos fuiste goleador ¿no? uno de los goleadores de Boston River sí, en 2018 fui goleador y en 2019 terminé ahí entre los primeros pero no llegué arriba ¿cómo fue eso? ¿no? porque hay que salir goleador no es fácil sí, lógicamente sí claro el fútbol de tercera fue parejo porque viste que bajan Santiago Arias te mando saludos bajan a como es saludos Santi el fútbol de tercera te digo que es parejo porque bajan a jugar de primera ¿viste? a hacer continuidad, a tener minutos de primera entonces parejo y lógicamente que los cuadros grandes siempre tienen un club porque ah, llegó a jugar Gargano o Mancorujo en Villarol que está entonces siempre la remamos con Boston River ganamos, perdimos pero siempre tuvimos ahí mitad de tabla nunca nunca arriba ni abajo bien contamos un poco ¿estuviste con Abreu? ¿llegaste a estar con Abreu o no? sí, sí tuve seis meses con Abreu desde que llegó él hasta diciembre del año pasado y justo este año yo me fui a préstamos y bueno, él está ahora de técnico y jugador y bueno, bien, tremendo compañero buen servidor de mate y está, buena gente ¿cómo fue esa experiencia? ¿habla mucho con los grises? sí, él trata siempre de aconsejar sí, sí, él siempre trata de aconsejar de ayudar a los más jóvenes yo justo me sentaba a dos tipo estaba yo otro compañero y él y la verdad que siempre ayudaba siempre sumó al grupo y uno tiene que escucharlo porque es un guacho, digamos y está a los grandes como era hay que escucharlo, lógicamente ¿siempre se cuenta esa anécdota de los penales? ¿contragana? sí, la de Confuchile siempre la cuento ah, bueno es mortal bueno estuviste pasaste por muchas canchas ahí ¿no? en Montevideo y eso ¿qué cancha te gustó más para jugar? sí, la que me gustó más o sea hicimos un tiempo de local en Boston River en Rentista en la cancha Rentista que era un sempre sintético pero hoy en día es sintética pero hoy en día la que jugué pocos minutos que jugué 20 minutos 15 fue en Cerro y bueno hoy en día la que me llama la que me gusta más es bien sí, Cerro la cancha de Cerro también es una de las canchas viejas ¿no? por decirlo de una manera es una de las primeras también junto con el Parque Central me parece sí ahí va sí, sí, sí ahí va yo me acuerdo cuando era chico que iba a ver a los partidos de Cerro y Peñarol ahí en el Trócoli pa, estabas al lado para salir después era una complicación barba ahí sí que ahí sí que está bro ahí está Mariano Plada les mando saludos también un amigo acá de de Colonia vos lo conocés Pinocho ¿no? bueno, saludos hay unos cuantos ahí que trabaja para la juvenil de Boston River ahí va hay unos cuantos ahí que se están colgando vamos arriba bueno, contame ¿cuál fue tu mejor momento deportivo hasta ahora? porque todavía te queda ¿y cuál fue tu peor momento deportivo? no, yo creo que mejor fue que debuté en primera ese año que justo se me dio que debuté en primera en Boston River con el Tulpa Pud y Rubén Silva que también me hicieron debutar en Copa Sudamericana contra Banfield si bien fueron los últimos minutos pero si bien fueron los últimos minutos en la cancha de ellos y está justo la cosa que quedamos afuera pero justo fue una alegría grande porque está uno siempre soñaba con jugar iba a jugar una Copa Sudamericana contra Banfield de visitante allá y la verdad que uno de los mejores logros fue ese por más que haya mocado afuera pero personal me gustó mucho y yo creo que el negativo no por ahora no muy negativo el año pasado si bien peleamos todo el año el descenso con Boston River que fue un año duro porque tuvimos casi todo el año descendido pero nos logramos salvar en la última fecha creo que fue un año duro pero lo logramos fue una apasionante última fecha unos cuantos equipos estaban ahí que bajaban subían bajaban subían hasta lo último no se supone nada claro le ganamos a Danubio nosotros y nos salvamos y nos defendíamos de nosotros ahí va conociste a alguien que admirabas de chico aparte de Abreu ¿no? alguno más que o te cruzaste en la cancha sí yo conocí que admiraba por él el hormiga valde que capitán de Peñarol jugué con él el Pablo Álvarez que lo conocía de Nacional que también un cra el loco y también me hice muchas amistades jóvenes como tengo ahora en Cerro como tuve un botón River pero Diego Scott y también el hermano de Andrés la verdad que tremenda gente tremendo líder de grupo y la verdad que un placer haber jugado con él justo Diego ahora está de presidente de la Mutual la verdad que fue muy lindo compartir el vestuario con él te decía la otra vez conociste la cancha del Cerro Mar ahí jugué yo el Baby Fútbol esa es la entrada cuando bajás por el Puente Pantanoso que es la cancha que se ve ahí esa canchita salieron unos cuantos unos cuantos cracks salieron también de ahí de esa canchita ahí va un saludo a un amigo un saludo un abrazo mandar saludos tranquilos ¿en qué fuiste allá a Argentina? ¿fueron en avión o fueron acá después del Bukebu? en barco fuimos de Montevideo derecho para Buenos Aires ¿ha viajado en avión? ¿en alguna oportunidad? en avión sí justo este año viajé porque fuimos a hacer una amistosa de Petemporada Chile con Cerro fuimos a jugar contra Curicó con Nido ahí está Vera creo me parece sí yo justo cambié la camiseta con él el día para mi viejo y se la regalé a mi viejo que es nacional que bueno vos escuchame ¿cómo fue esa experiencia de viajar en avión así de una sos de esos que te ponen nerviosos sos de esos que te tomaban una pastilla y te dormían hasta que no sé hasta que lleguen sí la verdad que fui con un suto porque era la primera vez pero es llevadero tipo te cuesta ir a lo primero cuando despegabas viste que sentía algo como acá en el estómago y después va después normal cuando hay que acordar ya está allá viste Chile en una hora y poco ya estábamos allá ahí va empataron ¿no? la vuelta allá era más llevadera empataron ¿no? ese partido fue un empate ¿no? 0 a 0 sí, sí 0 a 0 sí, yo lo pude ver al partido ese me acuerdo pero así ¿tenés algún hobby o alguna pasión? ¿sos coleccionista? no, mirá yo hobby no el tema pasión es el fútbol y siempre ¿no es que te pone marito vacío? sí, compañero estaba re cagado sí, de verdad ahí va colecciono a veces o sea cambio camiseta con rivales con compañeros pero no casi pocas me quedo para mí todo para amigos mi viejo mi hermano yo tengo dos hermanos y se las doy a ellos no es que no es que las quiera para mí ¿me entendés? acordate después cuando tenga alguna para traer para acá ahí tengo una ahí tengo unas cuantas vos este un defecto y una virtud tuya sin un defecto te diría que como que a veces cuando las cosas no salen como que me me enojo conmigo mismo ¿viste? me lo calentó claro eso lo hablo ahora hasta hoy en día con el profe de Cerro que lo tengo que mejorar una virtud que está que a pesar de eso siempre trato de dar lo mejor de meterle y quizás que sea lo mejor para uno lógicamente ¿estrañás acá al general cuando tenés tiempo así que no tenés que hacer nada venís a ver los partidos o algo? sí al general lo extraño justo ahora tuve con todo esto tuve tres meses ahí que está que nunca había gastado tanto tiempo en estos tres años que estoy acá y la verdad que se extraña sí pero cuando tengo algún fin de libre o un domingo libre después de jugar o algo me voy a estallar y voy a ver al general ahora este año no voy a ir mucho porque estaba mi hermano ahí que ahora se fue y tengo un par de compañeros que también viste que se fue mucha gente del general y no voy a estar tanto pero lógicamente contra juventud voy a ir con un mal el clásico no puede faltar claro ahí va si no fuera futbolista ¿qué sería Emiliano Villar? si no fuera futbolista me lo he agarrado para lo que sea pero mis viejos son conductores mi hermano me hubiese agarrado para esa con ella para ese no bien contame un poco de las camisetas ¿cuál es la camiseta que más más linda tenés de las que cambiaste? mirá yo cambié con con mi bruta verdadera tengo una loco que me dio para el cumpleaños de mi viejo que es una de las que me gustó más porque es una especial porque tiene su firma su recorrido creo que esa para el viejo y para mí es muy valiosa porque fui un compañero de él compartí con él y tal vez la que la use mi viejo y esté contento con la camiseta me pone contento ¿cambiarías algo de tu vida? ¿te arrepentís de algo? ¿o está todo bien así? no no como que no sé si cambiaría pero hoy en día soy feliz como estoy acá con la familia que estuve y eso y la verdad que no no me arrepiento de nadie no cambiaría bien ¿qué le decís a esos gurises que están jugando en el interior y y que están esperando así como te pasó a vos ¿no? ese paso a primera a esos dos clubes de Montevideo ¿qué le decís a esos gurises? yo le diría que le metan que sean responsables porque lógicamente hay muchos gurises que son muy buenos pero que no es solo jugar al fútbol ¿me entiendes? no es venir a Montevideo a jugar al fútbol tenés que tener conducta disciplina para el fútbol dedicarle al fútbol en el tiempo que se merece y lógicamente que con la ayuda de lo que rendís adentro de la cancha te va a ayudar tenés que acompañarlo con un poco de cabeza y fundamentar a una familia que te apoye lógicamente bueno con un poco de todo eso va a salir ahí va y eso gurises que están en tercera división ¿te hablan? ¿te piden consejos o algo? sí yo ahora en tercera de cerro no he jugado pero en Boston River sí me dicen muchos compañeros muchos amigos ellos siempre yo lo respetaba como ellos me respetaban a mí fue dos años en Boston River alternando porque cuando no estaba citado en primera estaba en tercera en Boston River la verdad que un grupo lindo nadie era más que nadie eran todos iguales los que bajábamos de primera y los que subían de quinta después nos costó un poco porque viste que la tercera es muy rotativa ¿me entendés? había día que ponerle nosotros bajábamos lunes a jugar y jugábamos con jugadores de quinta y lógicamente intentamos armar el grupo como se podía para porque jugábamos con Peñarón Nacional de Anubio que son cuadros fuertes y vos tenés que tratar en los mínimos detalles no errarles contra ellos que son varios muy parejos pero viste que a veces por ejemplo vos estando en tercera capaz que Burice es más chico no sé te admiran o te piden algún consejo hablan con vos viste que a veces pasa sí, sí, sí lo obvio lógicamente ahí va ¿cómo fue ahora que nombrabas recién la sudamericana cómo fue ese debut en la sudamericana estar ahí en esa cancha en Argentina ¿estaba Crespo y el tordenico o no? no, creo que estaba Falcioni pero que estaba medio ahí no sé si estaba en la cancha ahí justo ahí va fue bien mirá la ida fue 1-0 acá en el Estado Centenario que fui al banco y no entré ganamos 1-0 con gol de Robert Erga y fuimos a cuidar el resultado allá viste llena la cancha Boston Rie contra Banfield viste era lo que íbamos a traer pero éramos conscientes de que ¿cómo? ¿te gustó la cancha el taladro? sí, divina la verdad que desde acá ir allá la verdad que es muy parejo y bueno como te decía el partido empezó a 0-0 1-0 gol de ellos y ahí en un intervalo faltando 5-10 minutos para el primer tiempo se corta la luz tuvimos como 15 minutos 15 minutos sin luz y bueno el segundo tiempo arranca 1-0 penal para ellos lo erran seguíamos 1-0 y a la hora penal para ellos de vuelta gol de Dátolo y hasta mañana 2-0 y después tuvimos una hora ahí una arremetida pero no pudimos entrar no pudimos vos y es complicada la hinchada argentina ya mete presión ¿tuvieron algún problema en el hotel o viste cuando llegás a la cancha? no, no todo muy bien hasta que llegamos a la cancha y lógicamente que la gente impulsa para el cuadro de local había demasiada gente viste en el estadio no había mucha gente Boston Río no tiene mucha hinchada pero lógicamente que sí un estadio lleno te jugaban todo en contra era salir de ahí vivo era difícil ahí va ahí dice Kevin Larrea Chiqui volvé al Boston Kevin animal vos también volvé al ¿qué música escuchás Chiqui? música escuché de todo un poco de todo un poco lo que ven en el estadio se escucha muchas cosas pero me preguntás que se escucha en Cerro hoy en día mucha plena en la mano de Bogotá en Cerro mirá está uno de los hinchas número uno de Nibelía ¿estás loco? en la presentación en enero tuvo él tuvo Rafa Cotelo bien claro Rafa Cotelo también hincha fanático va a todos los clásicos no se pierde un clásico con Rafa ahí va ¿una banda que te guste? ¿una banda? va a matar pero no sé escucho de todo un poco pero si hay una banda yo que sé no sé no me sale ahora ¿un jugador? ¿un jugador? tengo mucho con los que he compartido con los que no he compartido pero si me decís un compañero que sume que sepa o sea como un referente que yo tenía hoy en día sería un Dio Scott y que compartí mucho con él el que siempre luchó por los derechos de todos los jugadores que siempre priorizaba o sea la prioridad la tenía el grupo antes que él ¿me entendés? al grupo no le faltaba nada para que entrenás por eso hoy en día como te decía viste que trabaja la mutual para todos los futbolistas ahí va ¿un golero? ¿un golero? yo estuve con justo Kevin Larrea que estaba ahí compartí con Adrián Bervia que no llega a jugar con él porque se retiró antes ahora estoy con Agustín Requena Adrián Ostreita Formento la verdad que no puedo elegir uno porque todos siempre rinden siempre dan lo mejor para el grupo así que todos ¿un DT? y un DT fue que como que me dio me ayudaron mis primeros pasos que fue el Turco Apu justo con Rubén Silva que como te decía me hizo debutar en primera en Copas Sudamericanas jugué titular en Motorribles y todo me dieron ellos la oportunidad y creo que hoy en día por lo que me ayudaron y lo que me llevaron a crecer ellos mismos son esos Rubén Silva y el Turco Apu imaginariamente ¿no? si te dicen para jugar en un equipo del mundo cualquier equipo del mundo ¿cuál te gustaría? ¿y con qué jugador te gustaría tener al lado? y ahí soñaba en grande pero claro, claro la idea es esa es algo imaginario ¿no? y jugaría en un Barcelona con Messi está ahí va justito un compañero Rony de Araújo que jugó conmigo con Torribe que está allá ahí ya está tendría dos compañeros ahí va una película ¿te gusta el cine? ¿no te gusta? ¿puedo elegir una serie mejor? ah bueno ¿qué serie mirá? Élite, mire muy buena en la casa de papel toda la sencilla ahí va una película al final del túnel muy buena ¿final del túnel es la de Baraglia? ¿la argentina que está en silla de ruedas? la misma va esa está mortal está loco está mortal terrible película ¿cocinás o le escapás a la cocina? y lo básico cocino lo básico justo ahora estoy acá en una casa de invitados y no cocino casi nada pero el tiempo que viví solo lo básico arroz, fideos y algo para acompañar y nada más ¿y el asado? ah, el asado sí, el asado en general allá no fallo ah, bien, bien a veces un jugo un jugo crudo pero no fallo o jugoso o seco jugoso o seco ahí va un libro ¿te gusta leer? el libro leo poco pero muy poquito bien un papelón que te haya pasado en el fútbol algún blooper algo que te haya pasado y justo ese día mirá de la copa sudamericana eran tanta la emoción y los nervios que justo estaba debutando en la copa sudamericana saqué un notebook que está que lógicamente por los nervios es papelón que está por el momento pero está uno de gurí de inocente se me dio y está salió mal alguna anécdota que tenga de los viajes no sé viste que acá los equipos de Montevideo es el que van al interior y todo eso me imagino que tendrás algunas anécdotas sí vos sabés que anécdotas no muchas pero siempre que hemos ido para afuera hemos ido a Rivera con Boston River a Colonia y siempre alguna anécdotas en Colonia por ejemplo todo el mundo con el loco y nosotros a dormir la siesta y él sacando fotos conversando con todos y nosotros no lo conocía nadie yo me acuerdo que el partido yo era uno de esos que estaba afuera esperando al loco para hacer una nota y al final me dejó clavado con la nota no sacaba una foto no saludo nada más porque claro ustedes ya estaban todos arriba esperando para irse y el loco seguía ahí hablando con uno hablando con otro ahí va un sueño ¿qué sueño tenés? un sueño sería que vaya a ver el fútbol a futuro o sea que todo salga bien que salga algo para algún lado y a poder ayudar a mis viejos por todo lo que ellos me ayudaron a mí y devolverle todo lo que ellos me dieron y creo que nada más a corto plazo o a largo plazo ayudarlo a ellos y darle todo lo que ellos me dieron ¿te ves a futuro en alguna selección? ¿en alguno de los procesos? lógicamente que uno siempre quiere pero eso es muy lejano porque obviamente hay que ser consciente de las limitaciones de todo pero o sea uno lo sueña pero es muy difícil y tipo cada jugador lo tiene más que aceptar lo que es jugar en una selección ¿cómo la ve a la selección? hablando de eso la selección bien hay un recambio ahora de Urise como Brian Rodríguez mismo Darwin Núñez ah justo Brian se agarró justo Brian se agarró el COVID-19 ahora ya no sabía pero como te decía viste una camada de jugadores como Valverde todo eso que son Bentancur es una muy buena selección más a futuro viste porque ahora en años no va a estar Godín va a estar Ronald Araujo mismo Bruno Mendes viste todo ahora va a atajar campaña seguramente viste que va a haber un recambio grande viste y cada vez los mejores cada más chicos salen mejores los jugadores o con más alternativas para el mismo maestro ahí va ¿tu recuerdo más lindo? ah el recuerdo lindo fue como me crié en el barrio en el club en general que la verdad que a uno le costó irse porque viste que fueron 13 años jugando en el mismo club y me quedo como los recuerdo de eso de todos los amigos que hice que hoy en día voy un fin de semana y sé que puedo contar con ellos estar con ellos comiendo una sabio y acordarnos de lo que hacíamos cuando teníamos cuatro años en la escuela o ya sea en el fútbol o en el barrio además ¿qué es lo que extraña de Colonia? porque me contaron que te gusta mucho la pesca también sí voy a pescar sí todo un poco siempre se extraña estos tres meses no salí mucho porque pasaba adentro pero cuando voy me gusta juntarme con mi familia a ver mis abuelos mis amigos y a veces quedo con un par de amigos para juntarme y me junto con dos porque voy un día y medio casi arreglo para tomar mate con todo el mundo y al final tomo con dos o tres o a veces mismo el domingo me acuesto a dormir para el otro día salir temprano es como me pasa a mí cuando voy a Montevideo tengo muchos familiares y amigos por acá por allá entonces a veces no podés ir a todos lados vas derecho a un lado y te volvés claro no te da cuando tengas la oportunidad que a vos te gusta la pesca andá ahí al muelle del cerro que está muy bueno dale ahí lindos piques un ídolo ¿tenés algún ídolo? y un ídolo del fútbol por todo lo que le dio a Uruguay que fue mi compañero el loco Abreu o porque el chico tenía un fanatismo con Peñarol te podría decir mismo la hormiga pero un ídolo un ídolo sacando al fútbol creo que que mi viejo porque por más difícil que siempre la tuvo él siempre trató darnos lo mejor como te contaba hace un rato a mí y a mi familia y creo que hoy en día mi ídolo es mi viejo por todo lo que pasó hoy hoy sigue con nosotros y uno trata de volverle todo lo que nos dio me dio a mi hermano a mi familia entonces hoy en día sería mi viejo buenas bueno querido te agradezco la conexión si querés saludar a la gente de Colonia a alguien especial o algo ahí podés le doy las gracias a todos los que se conectaron ahí que era un montón ahora viste que a veces no podés leer todo a la vez pero mucha gente se conectó y bueno se agradece y bueno ¿qué le decís a la gente de Colonia acá? bueno nada dejame mandar saludos a todos mis amigos que ahí estaban mandando mensajes bueno vamos arriba estamos acá a la orden y bueno saludos por ahí vamos arriba cuando pases por acá por Colonia avisá y nos vemos y sacamos una foto que sea vale vale está un poquito cambiado jugador de Cerro también y está últimamente está un poquito cambiado pero yo lo banco igual vamos arriba vamos arriba ahí te dice mirá por favor mandá saludos ahí te pon vamos arriba gente cuidate vos vamos arriba en esos colores del barrio vamos arriba pará pará dejame mandar otro saludo a Agustín Requena que es el golero justo de Cerro es muy bueno muy buena gente y también últimamente está medio cambiado pero lo banco porque está no queda otro están todos cambiados ¿qué le pasó que están todos cambiados? claro una larga historia vamos arriba después lo voy a agarrar para hacer una nota Agustín dale Agustín, Ramos tengo unos cuantos para agarrarte están todos buenos vos pasas la lista que lo vamos a agarrar uno por uno dale dale saludo un abrazo bueno amigas y amigos de The Lion TV ahí estuvimos con la palabra de Miliano Villarte gran jugador de aquí de Colonia que ahora está en el club Atlético Cerro ya por mi barrio Montevideo mando saludos a todos los que se conectaron ahí muchas gracias bueno recuerden que hoy a las 8 vamos a tener otra nota con uno de los integrantes de queso macro así que los invito a las 8 de la noche aquellos murguistas que estén por ahí a la vuelta a las 8 de la noche vamos a estar hablando con Gustavo Bernardés algo así ahora no lo tengo por acá pero es Gustavo Bernardés Germán perdón Germán Bernardés vamos a estar hablando hoy un poco de todo de Murga también es actor es escritor bueno tiene una cantidad de cosas vamos a estar hablando con este gran artista uruguayo que está en queso magro así que gente los invito hoy a las 8 de la noche dentro de un ratito nos vemos gente chau chau jueguen zen y y bueno más tarde estaremos aquí en vivo nuevamente un abrazo chau